Se vienen los cuartos de final de la Copa Proyección Sur Finanzas 2024. El número uno de la clasificación general, Vélez Arfield, se enfrentará a Talleres de Córdoba en un duelo que promete ser vibrante. El choque se dará en el Estadio Amalfitani el próximo lunes 17 a las 15 horas. En la misma llave, Estudiantes recibirá a Neuls, dos cunas distintas, pero con sentido de pertenencias muy marcados. El partido se jugará en el 1 el lunes a las 18 horas. Del otro lado del cuadro, un clásico del sur. Lanús se medirá con Banfield en un choque que siempre despierta pasiones. El encuentro se jugará el 17 de junio a las 15. Y por último, River Plate enfrentará a Defensa y Justicia. Los millonarios vienen entonados por eliminar en el Superclásico a Boca y tendrán un duro desafío ante un equipo que ha sorprendido a todos con su buen juego. También se disputará el lunes a las 18 horas. No te olvides, ingresá a www.lpfplay y registrate así contás con la aplicación que te da acceso gratuito a todos los partidos en vivo de la categoría. No te pierdas ni un solo minuto de la acción de las futuras estrellas de nuestro fútbol. www.lpfplay.com y a disfrutar de ese contenido de lujo. ¡Prepárate para vivir el fútbol al máximo!